Así como uniformes y útiles escolares son los primeros indicadores del comienzo del nuevo año escolar, el contratar el servicio de transportes es otro de los hitos ineludibles previos al inicio de las clases. Es por esta razón que Carabineros y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se están convocando en diversos puntos de la región de Los Lagos a jornadas de fiscalización de los furgones, verificando el cumplimiento de la normativa que rige para este tipo de vehículos, los cuales deben aprobar y luego recibir un certificado con un sillo que a la postre se convierte en un referente de seguridad de todo este proceso para padres y apoderados. La idea es invitar a todos los trabajadores de furgones escolares a que vengan con nosotros y verifiquen si se encuentran al día con toda la documentación y están cumpliendo con toda la ley que corresponde para poder transportar menores de edad. También invitar a los papás para que exijan este sello, que es el que los valida, o sea, más que validar, en el fondo es el que da la instancia para que el padre sienta la seguridad de que ese furgón escolar, donde va a transportar a su pequeño, cuenta con todas las medidas de seguridad y cumple con todo lo que le exige la ley. Para nosotros los hijos son lo más importante, entonces sí, yo los llamo a que por favor exijan este sello para que así todos los transportistas tengan la obligación, entre comillas, que no es una obligación, pero se sientan obligados para que contraten sus servicios de contar con esto, que es en el fondo lo que les va a dar la seguridad a los padres, de que fueron certificados y que están totalmente con todas las normas que corresponden. De forma complementaria al aludido sello, en la página del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones existe un registro para conocer detalles del vehículo y si se encuentra apto para el traslado de escolares, considerando también el registro de inhabilidades para conductores, todo esto para garantizar la seguridad de los menores de edad. Si uno ve un transporte escolar de color y dice la leyenda escolar, eso no asegura que esté regulado a través del Ministerio de Transportes. La única página oficial es consultamtt.cl, donde el usuario indica la patente del vehículo y va a salir la información si el vehículo se encuentra vigente para prestar el servicio y cumple con la antigüedad y otra información adicional, los conductores y adultos acompañantes que puedan prestar este servicio. El transporte informal está apenado por la ley, es un delito, actualmente está sancionado por el artículo 194 de la ley de tránsito y en su defecto el vehículo no está inscrito en el registro relastre. ¿Cuál sería el llamado que harían ustedes a los apoderados para? Que a través del Ministerio, existe la página que se llama consultamtt, donde uno indica la patente del vehículo y sale toda la información de este vehículo si está inscrito o no en el Ministerio de Transportes. De esta forma, solo los vehículos registrados formalmente ante el Ministerio de Transportes podrán cumplir con este servicio. De allí el proceso de fiscalización que en los días previos y de forma posterior al inicio de clases va a continuar siendo ejecutado junto a una campaña informativa por parte de carabineros como así también del Ministerio de Transportes.